Estamos en Yanacue. Tengo pegado no sé qué. Vamos a ver si lo sacamos. Está de muy buen tamaño. No sé qué es. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las mojarras de Yanacue. Adolfo. Muy bonita. Un zoom. Estas son las mojarras de Yanacue. Estas son las mojarras de Yanacue. Estas son las mojarras espléndidas. Unas bellezas. Estas son las que la cortaba y faltaba. Sí, ya varias mojarras. Al agua. Hay que cuidarlas. Permítanme. Y a ver María, hombre. Rodolfo. Ni la NASA se atrevió a tanto. Ahí estoy. Bueno, estamos en Yanacue. Aquí estamos bajando embarcados por el río. mucho animal eso es una reserva super increíble para los que cuidamos y de una u otra forma cuidamos y ayudamos a los ecosistemas esto es un paraíso total de cuda sabaleta tiene la sabaleta las dos sabaletas la paloma y también la criolla en la parte alta dorada es un paraíso natural que tenemos en colombia este es llanacué este es el sur de bolívar y esta es una de las grandes una de las tareas que nosotros hacemos después de las pescas no es tan selva de charcos tan grandes bajamos embarcados arriba abajo tirando para sacar una mojarra una dorada o una picúa esto es tiempo de pesca colombia en las selvas de colombia un abrazo y síganme en nuestras redes tiempo de pesca un abrazo y síganme en nuestras redes de colombia en las redes de colombia en las que es esa belleza jajaja esto es tiempo de pesca colombia señores y Gracias por ver el video. 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 Este es un santuario de las especies. Una picudita hermosa. El primer picudita que yo veo tan niña. La hermosura y animalismo. Y súper agresiva. Esto es Colombia es mágica por todas estas selvas que tienen tan bonitas. Y esta selva es una de ellas. La pesca de la picuda con señuelos grandes. Bastante rápidos, bastante rápidos, muy movidos para poder que el animal se active. La mojarra me gusta a señuelos más bien pequeños. Hemos sacado mojarras con señuelos más bien pequeños. Cucharita número 3. Este es una aventura más de tiempo de pesca Colombia. Muy bonito. Muy bonito el sitio. Venía embarcado. Venía embarcado por el chorro y aquí en el palo que estoy sentado. Por ejemplovy. Estamos pegando peinando la picuda. Esa helera. Le digo que me hacía mil cosas de esta verraca. Llegó Rolsto. Me di una manita. Vamos a levantarla y vamos a soltarla. Estaba bien bonita y muy grande. Si. Esta picuda está muy muy grande, muy 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 grande. Esta es la picuda que nos sacamos acá, con unos colores muy bonitos, y unos animales super grandes, super grandes. Vamos a ver el daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!